Has vuelto a tener una de esas visiones, Beto. Esto va a peor, deben de estar volviéndote loco. Pensaba que estaba perdiendo la razón, pero... ya no... tenías razón. Es la diadema. Está sintonizando otra cosa. ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Monkey! ¡Socorro! No te preocupes, me encargaré de él. ¡Rápido, Monkey! ¡Hazlo ya! ¡Casi está sobre mí! ¡Socorro!